Cuando yo quería hacer un decorado y quería terminarlo mucho y le decía yo al consultor, no, por favor, no, esto vamos a hacer un poquito más, y mira, es que esta calidad no queda bien, tenemos que hacerla. Oye, que no te van a dar el Oscar, me decía siempre. Era una broma que gastábamos siempre, no, que te van a dar el Oscar, que te van a dar... Y de repente un día me dieron el Oscar. Entrar en el mundo del cine fue el primer premio grande de mi vida. Cuando uno se enamora, cuando estaba tan contento, y es tan importante quitar este jarrón y poner esto, un vaso, es tan importante un vaso. A esto pasa como cuando va a un museo del Prado, que no sabe con qué cuadro quedarse. Qué difícil es saber cuál es la lámpara que hace falta para decorar, ¿eh? Hay que ver lo que es estar en una ciudad asediada como era Madrid, en la guerra, con hambre, con el hambre que pasábamos, porque yo estaba muerto de hambre a todo esto, ¿eh? De repente encontrarse a Fred Astaire con el claqué, aquel maravilloso, entrando en aquellos decorados fantásticos, aquel todo en blanco y negro, con los teléfonos blancos. Ahí me dejaban sin nada. Y yo de, uy, esto sí que es lo mío, esto sí que es lo mío, esto, esto. Para mí, el placer más grande es que me ofrezcan un plató vacío y tener que llenar eso con mis decorados. ¡Gracias! 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 Son carpetas, tengo unas carpetas ahí extrañas que mi mujer las odia, pues no nos deja. Son rivales. Son rivales. Yo un día entré y me vi, yo no sé la cantidad de escultores que había, pero era una cosa tan emocionante, tan emocionante ver aquello. Y la gente subía a los andames haciendo uno una cabeza, el otro los ángeles, las Venus, los caballos. Yo desde la puerta dije, oye, a mí me da la impresión ahora mismo que estoy en Grecia, que estoy en Grecia, que esto no es la CEA, que esto no son valencianos, estos son griegos. Y este es el taller de Fidias, seguro. El talento es lo importante, el talento, pero nunca el dinero. Teniendo mucho dinero serán los decorados más grandes, tendrá más tiempo el director para esperar el momento oportuno para rodar tal o cual escena, pero nunca para mejorar la calidad. La calidad es mejor que se hace con talento. La calidad es mejor que se hace con talento.